Amor Y que el amanecer nos vea así queriéndonos Amor, envuélveme en tu piel Viste mi desnudez con el color de la pasión Abandonate por un instante En mis brazos sé una estrella errante Déjame al oído susurrarte Que te quiero Y mentiros por la fantasía De esta noche llena de poesía Lograremos detener el viento Tú y yo Amor Amor Quiero entregarte Los sueños que corje En un rincón del corazón Amándote Amándote En tu piel Viste mi desnudez con el color de la pasión Abandonate por un instante En mis brazos sé una estrella errante Déjame al oído susurrarte Que te quiero Que te quiero Y mentiros por la fantasía De esta noche llena de poesía Lograremos Lograremos detener el tiempo Tú y yo Amor Amor Quiero entregarte Hoy Los sueños que corje En un rincón Del corazón Amándote Amándote Gracias por ver el video.